Llegamos a la ronda del diablo Y en la ronda del diablo llegarán cuatro trovadores Cuatro trovadores que harán diferentes salidas Y en esta ronda del diablo se van a quedar el trovador número uno Y el trovador número dos, Aldo y Raúl Mario se quedan En esta ronda del diablo Solo se verá un chistero Y entre trova y trovadigo Trove, trove compañero Yo les confieso que yo no creo en ningún agüero Pero es muy raro que a mí me llamaron de primero Y vengo trovando bien con mucha categoría Para la madre si esta noche no ganó aquí en Palmaía No se sienta convencido si de primero renombre Él ordena y se conserva y sucedió por el nombre Y como ya es la una yo estoy más acostumbrado No me diga que esta noche usted es más acostumbrado Porque viéndole los ojos lo veo muy trasnochado Como usted madruga tanto y a trabajar se entona Que pesar porque esta noche se durmieron sus neuronas No señor no se durmieron es lo que me estás contando Aunque menos te he calmado Ahí las tengo trabajando Y pa' que no se confíe Usted mi amigo querido Yo le gano a Aldo Julián Inclusive hasta dormido No me diga que usted a mí me gana hasta dormido Que pa' ganar esta noche yo vengo muy decidido Es que me siento rabón porque perdí este tesoro Y aún yo no me he ganado ni una orquídea de oro Ni una orquídea de oro Pero es que yo voy en coche Voy mal montado en el triunfo Por no ganas esta noche Quiere tener una orquídea Mal me parece importante Puede seguir insistiendo Y vuelva pa'l año entrante Si este año no gano Les juro que me retiro Y les hago la promesa Y no pierdo en un suspiro Es que estoy tan decidido Que hoy gana Aldo Julián Que hoy es ni por el putas Me gana ni Superman No le gana Superman La idea está muy completa Mal no gana Superman Pero le gana Crispeta Perdés por una razón Que tener muy mala idea Y es que casi siempre pierde Y es que casi siempre pierde Aquel que se rabonea No siempre se rabonea No tiene usted la razón Un paisa cuando es berraco Trova cuando está rabón Y cuando uno está rabón Es que el espíritu vive O es que no ve que rabón Se mantiene Alvaro Uribe Se mantiene Alvaro Uribe Que le gusta trabajar Estás tan desesperado Que ya empezaste a gritar Es mejor que no me grite Porque trova muy bonito Uno no se rabonea Y le sale facilito Venga pa' acá Raúl Mario Que yo le quiero mostrar Que así como Alvaro Uribe También tengo celular Y como hace Alvaro Uribe Esta noche es mi deseo Me gano este festival Si quieres se lo tuiteo Ya me sacaste un Blackberry Y aquí se lo está mostrando Es que dije un Blackberry Este me está chicaneando Hombre yo no lo hago hombre Sepa que es que soy más roble Voy a sacarle a usted un iPhone También le igual el doble ¡Aleí! ¡Rota de diablo! ¡Los dos se van pa'l caldero! ¡Y revolviendo yo digo! ¡Trobe! ¡Trobe compañero! Venga a ver tu chocolate Que vas con el alacrán Vio la tanda que hicieron Crispeta y Aldo Julián Que peleaban No peleaban La verdad ni entendimos Mire a ver hoy Mire a ver hoy ¿Qué hacemos? Y a ver por dónde salimos A ver por dónde salimos Esta vaina es muy incierta Usted sale por allí Yo salgo por esta puerta Pero si le aclaro algo Pa' que lo sepa paisano Él sale maní vacío Yo de trofeo en la mano Entonces la aclaración De la toa la hago yo Simplemente chocolate Que la gente no entendió Hay dos puertas pa' salir Porque es que no hay ni una más Y yo salgo por la grande Y Jairo por la de atrás Yo salgo por la de atrás Como lo manda la ley Pero salgo yo armadito Con mi trofeo de rey En cambio él por la del frente Y yo le hago ya el reparto Porque este pobre muchacho Pues va a salir con el cuarto Le voy a recordar Jairo Que yo vine este día Tan solo a despedirme De la gente en Palmaía Porque este año me voy Porque es que esto no es mamey Y pa' irme convencido Tengo que quedarte rey Él dice que se va a ir Hombre eso fue muy profundo Yo creo que si se va a ir Pero para el otro mundo Nomás mirenle lo flaco Eso si que es un capricho Este pobre ya está muerto Pero nadie se lo ha dicho Eso ya está decidido Y a este festival lo adoro Pero yo le digo adiós Hoy a la Orquírdia de Oro De aquí me marcho esta noche Llevo mi categoría Y solo le digo gracias A la gente en Palmaía Yo también le doy las gracias Como lo hace el Señor Por reconocer ahora Que yo soy el ganador Hasta luego muchachito Y cumpla con su deber Que yo sé que el otro año Este ruega pa' volver Yo tomé la decisión Yo la tomé de una vez Y gracias a Dios a Ichoco Me lo gané en 2010 Soy rey de la Orquírdia de Oro Y aquí no voy a volver Porque de este festival Yo mucho pude aprender Claro que si aprendió mucho Y si acaso no sabía Esta noche aquí conmigo Él va a aprender todavía Es que usted ya fue el rey De esto del repentismo Yo en el año 2008 También pude hacer lo mismo Y si no gano esta noche Yo triste no quedaré Porque hace ya dos años Parcero que lo gané Entonces cumplí la meta Yo en este festival Y me encuentro por encima Socio del bien y el mal Por encima el bien y el mal Hombre eso sí que lo escaló Yo creo que hoy se dio la gente Cuenta de que este bien malo Él se larga nada de rey En esta improvisación Dando vueltas para allá Y bailando reggaetón Controversia La música popular O el reggaetón Esa es la controversia ¿Qué es lo que gusta ahora? La música popular O el reggaetón Y esto dice así A mí la música huasca Porque no soy reggaetonero Gritando bambú contigo Trove trove compañero Yo escojo la popular Por una buena razón Porque confieso que a mí No me gusta el reggaetón Me disculpa si alguno Lo considera un ultraje Pero es que esa huevonada No tiene ningún mensaje También la iba a escoger Pero por obligación Esta noche me tocó Ay, jalale al reggaetón Y como pa'l reggaetón Ay, yo si estoy medio loco Eso se baila mi hermano Como sacudiendo un moco Me gusta lo popular Para mí es una belleza El escucharme en diciembre Música de Octavio Mesa Y pa' salir a bailar En la música más bella Como la del tropicombo Y el combo de las estrellas Y el combo de las estrellas Ellos cantan muy bonito Pero es que ahí uno no puede Ay, bailan despegadito Y perdónenme las niñas Que a los hombres se les entreguen Que es que a una discoteca Les gusta que las restreguen Música de Octavio Mesa Pero es que a mí el reggaetón Se me escucha muy maluco Yo sí prefiero escuchar Un pasillo, un bambuco Pero eso es de Puerto Rico Lo que canta usted paisano En cambio el bambuco es Un orgullo colombiano Es orgullo colombiano Pero suena muy maluco Diga quien de ustedes ha Bailado con un bambuco Eso puede ser muy lindo Puede ser la tradición Pero no hay nada más rico Que bailar con reggaetón Música de Octavio Mesa Me da risa chocolate De carriel y de sombrero Hablando de reggaetón Este pobre montañero Pero es que con esa pinta A mí me tiene bijuco Porque no llega siquiera Ni a un cantor de Chipuco Música de Octavio Mesa Ahí son una imitación De lo que es reggaetonero Es que se canta muy lindo Se hacen buenas ideas Lo más lindo pa' las viejas Perrea mami, perrea Perrea mami, perrea Como dijo el compañero Me gusta lo popular Porque también soy saicero Y me encanta Rubén Blades A ese lo escucho yo Me encanta Willy Colón Y que viva Héctor Lavó Y que viva Héctor Lavó Esto sí está muy jodido Yo ya escuchando esa salsa Me les quedo hasta dormido A mí me gusta mi hermano Es el reggaetón bien duro Con una muchacha hermosa Recostada contra el muro Vos no sabes ni bailar Yo te voy a criticar En cambio se baila fácil La música popular Y deje de ser payaso Porque con lo que ha bailao Si se sigue descuidando Va a acabar descaderado Perdóneme que le diga Mi estimado muchachito Que para el reggaetón Hombre ese es un requisito Tener la cola bien floja Y cumplir con el deber De zarandiar Si uno mismo Quisarandiar su mujer Muy bien Bajando de Santa Elena Ya viene un silletero Y en su silleta se dice Trove Trove compañero A propósito del tema De música popular Un tema de Rubén Blades Acabo de recordar Y yo sé que al alacrán Aquí le queda muy bien Yo sé que me tienes ganas Yo te las tengo también Esa trova esa estupenda Y le salió muy bacana Pero no es en lo sexual Trovando le llevo ganas Y usti a mi me los lleva La verdad mal no se antoja Porque usted sabe Julián Hoy el agua que lo moja Yo eso lo tengo presente Por eso estoy preparado Porque sé lo que pasó Por aquí el año pasado No sé si aquí lo recuerdan No sé si eso los humilla Pero veo que esta noche No trajiste la pandilla Le cuento que esta noche Yo no traje la pandilla Y haciendo años Aldo Julián Le di un pico en la mejilla Y me metí en un problema Que lo sepa Palmaía A partir de ese momento Me llama todos los días Muchos quizás no lo vieron Pero el señor me dio un beso Yo por respeto a la gente No quería hablar de eso Pero yo hoy se lo devuelvo De una forma muy mala Porque voy a darle un pico Pero será pico y pala Y no se lo vuelvo a dar Porque usted es un traicionero Todo el mundo se dio cuenta Que Aldo no es un caballero En cambio ven que trovando Es un rey el alacrán Hoy ganará el caballero Hoy ganará el patán Eso se escuchó muy feo Muy estimado alacrán Como así que en una tanda Me va usted a decir patán Se puse a pedir aplausos Le fue mal en este día Porque con Aldo Julián Hoy están en Palmaía Yo nunca he pedido aplausos Se equivoca compañero Vuelvo y solo reitero hoy Que yo soy un caballero Un aplauso no bendigo La verdad pues soy bacano Palmaía me los da Sin pedirlos gratinianos Pero un consejo de amigos Hoy aquí darle si quiero Haga el favor y se pone Nuevamente ese sombrero O es que se cree muy lindo Esta noche es de bolsón No ve que es que lo están viendo Es por la televisión Yo voy a probar con este Hombre yo lo comprobaba Voy a ver si es verdad Que esto se le dañaba Hombre veo que es mentira Eso comprobar lo puedo Y acabo de comprobar Que este está muerto el de miedo Un momento compañero Eso si fue irresponsable Porque es que vea que usted Ahí le está teniendo el cable Deje de ser tan pendejo Que ella me dejó ofendido Que yo pa' ganarle a usted Nunca he culpado el sonido Pero lo acabo de culpar Y eso si es reprochable Vea vuelvo y le demuestro No voy a tocar el cable Y pa' que quede berraco La verdad en este día Que no sirve Palmaría No me terminé la tanda No la vaya a terminar Porque con la última trova Yo lo voy a empelotar Ya se dio cuenta la gente Lo suyo fue desastroso Que más fácil cae un cojo Que caer un mentiroso La fiesta de las flores La más linda del mundo entero Desde Medellín decimos Trove Trove compañero Arránqueme pues crispeta Con todas las de la ley Que la gente en Palmaría Hoy tiene hambre de rey Usted allá en la mayorista Diz que es el rey del tomate Y creo que en Palmaría El rey va a ser chocolate El rey va a ser chocolate Yo le acepto el desafío Y qué tristeza enfrentar Usted que es amigo mío Porque yo lo quiero mucho Y no lo quiero atacar Desafortunadamente Hoy le tengo que ganar ¿Quién me tiene que ganar? Con esta improvisación Pero no lo tome hermano Como una obligación Tranquilo golpe hermano Que usted no se lo merece Yo ya lo golpeé una vez Lo voy a golpear dos veces No crea que usted es muy duro Además nunca me gana Chocolate para mí Es un vino de manzana Ganar si es obligación Y no piense de que es toca A mí me toca ganar Porque cuando toca toca Miren lo que usted me dijo Y fue porque le combino Me asemejo a mi compadre Como yo si fuera un vino Y tiene razón mi hermano Tiene razón trovador Soy un vino porque yo Entre más viejo mejor Yo digo de que es un vino Y no le hablo pendejada A esta hora chocolate No le cae bien pa' nada Porque creo que no sirve Don Jairo se lo confieso Y solito no me gusta Me sirve con pan de queso Decirme con pan de queso Mejor calles esa jeta Que la gente está aburrida Oyéndote a vos crispeta Ellos quieren chocolate Que fue el que les brindó el gozo Un aplauso que se sienta Para este negro espumoso La gente no está aburrida Puedo comprobarle aquí Los amantes de la trova Son fascinados por mí Les gusta mucho aplaudir A este humilde poeta Porque saben que esta noche El ganador es crispeta Pobrecito de crispeta En la trova dobleteada Siga soñando despierto Que soñar no cuesta nada Ese trofeo pa' mí Es como ganarme un Grammy Porque ese se va derecho Para mi casa en Miami Que se va para Miami Lo dijo con frenesí Usted es el que está soñando Porque ese se queda aquí Yo también trove en Miami Y allá les gané hasta el fin La corona de Miami La traje pa' Medellín Y me parece muy bueno Que diga en este escenario Pero hoy crispeta a mi hermano Le va a pasar al contrario La explicación que le doy Es así en la más sencilla Hoy vos sos una vergüenza Para toda marinilla Yo no soy una vergüenza La cosa sonó muy fea Yo a vos te puedo ganar Jairo a la hora que sea Porque hago un verso mejor Más ameno y más profundo A usted lo puedo vencer En cualquier lugar del mundo En cualquier lugar del mundo Pero no aquí en Palmaía Que pesar para crispetas Pero es que este no es tu día Perdóneme que le diga Que en este duro combate Ya crispetas se cayó Y el que surgió es chocolate Esa te quedó larguita Creo que no tenés cancha No se preocupe Jairito Le voy a dar la revancha Quédese paseando aquí Con su padre y con su mami Que yo voy el fin de año A trobarle allá en Miami Que el hombre va para Miami Cuarto lugar Jairo Hernando Castro Chocolate Jairito Despídase con una trova Por favor Jairito Si Jairo Aunque no quede de rey Este si fue un desquite Otra vez quede de cuarto El caballero repite Muchas gracias para ustedes Hombre por esa alegría Un aplauso para ustedes Y otro para Palmaía Gracias Chocolate Don Horacio Grisales Usted le entrega El trofeo Del tercer lugar Del príncipe A Juan Carlos Vargas El Alacrán A ver Alacrán Écheme la trovita Alacrán Mi último festival Porque está en mi despedida Pero el Orquídea de Oro Lo que más quiero en mi vida Nunca los voy a olvidar Y hoy salgo indeseable Pero todos hoy supieron Que fue que Aldo me dañó el cable Entrega el trofeo Hugo Castro Molinillo Organizador del festival Orquídea de Oro Y entrega el trofeo Al rey Nuestro gran senador De Antioquia Doctor Eugenio Prieto Soto Entonces Segundo lugar Raúl Mario Castaño Crispeta Primer lugar Aldo Julián Ocampo Palmaria Muchas gracias Palmaria Creo no tengo reproche Porque ha sido maravilla Y muy bonita la noche De verdad me voy contento Y el mar feliz de este mundo Porque yo estoy hambre así Y nací para segundo Muy bien, muchísimas gracias Aldo Julián Este es el doblechado Doblechado para Aldo Julián Sí Está bueno, eso está bueno Hola Catorce años esperando Por el Orquídea de Oro Y aquí lo tengo conmigo Este sí es un gran tesoro Y gracias a ese sonido Que estuvo sensacional Porque si no es por el cable No me gano el festival Muy bien 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 Gracias por ver el video.